¡Parece! ¿Por qué te pones? Yo no la veo bien. Con Karina siempre me ha tocado salir corriendo. Yo no sé en qué momento mi hija se puede morir. Leonardo, por favor. Por favor, eso ni lo pienses. Mira, a ella en estos momentos le deberían estar haciendo unas placas. ¿Cómo se me ocurre meter a una desconocida en mi casa simplemente para complacer a mi abuelo? Tú vas a seguir culpando a Miranda. Leonardo, ¿cómo puedes culpar a alguien así como así? ¿Ah? Eso que estás diciendo está muy malo, ¿viste? Yo la vi manipulando a mi hija en lo alto de la escalera. Tú también estabas ahí. Tú también la viste. Sí, porque yo estaba allí y yo la vi. Yo sé que fue un accidente. No la defiendas. Si te gusta esa mujer, resuelve tu problema con ella en la calle. Haz lo que te dé la gana. Pero no me la sigas vendiendo como la octava maravilla. Ella es la culpable de esta desgracia. Vengo de esa gota de rocío Que ha empañado todos los sentidos Vengo del frío Vengo naciendo aunque venga algo muerto Y ahora en tu piel vengo a esconder mis versos Vengo queriendo ganarme tu alma Tu soledad Porque todo me tiene que salir al revés ¿Qué es lo que pasa, Dios mío? ¿A qué fue esa casa? Yo sabía que Que iba a ser difícil, yo lo sabía, pero Esta gente vive como huracán Y me están arrastrando con ellos Tengo las palabras de ese hombre aquí en los oídos Me duelen La siento hirviendo en mi cabeza Fue muy duro conmigo Dios mío Tú sabes que yo no tuve culpa de nada Y ahora quería pensar el señor salvador de mí Y él lo hizo ¡Pinza! Aquí está otra venezolana Bella Bella como todas las venezolanas de este país Bello, pariste bello Mira a esta niña tan preciosa Aquí viene la otra Aquí viene la otra Venga, campeón Ya está, campeón Venga, venga, venga Está bonito pizón, ¿no? Bueno, ¿y qué nombre le vamos a poner a estos gemelos? Se van a llamar como ustedes Como sus médicos Pedítenme, Luisa Fabiana, aparte ahí Fabiana Quiero saber exactamente ¿Qué le pasó a Karina? ¿Cómo es eso que mi bebé rodó por las escaleras? Niña Pero qué bien te queda tu papelito de madre abnegada Si no fuera porque soy tu hermana me lo creería Fabiana No estoy para tus ironías ¿Cómo está mi hija? Tú no tienes hija Esa niña dejó de ser tu hija El día que tu marido te echó de tu casa Por zorra Que esto es el colmo, Fabiana ¿Cómo es posible que tú te pongas a discutir con tu propia hermana en un momento como este? Cállate Tú no te metas Alcahueta Hipócrita Lo mejor que puedes hacer Es llevarte a tu primita del alma Sácalas de aquí antes de que Leonardo la dengue Pues yo no me voy de aquí Te lo advierto, Raiza Leonardo no va a tolerar tu presencia Y mucho menos cerca de Karina No entiendo qué te pasa con Miranda, Leonardo Tú mismo viste cómo ocurrió el accidente Tú no tenías por qué despedirla ¿Dónde está tu capacidad de análisis? ¿Dónde está tu sentido del raciocinio? Si esa mujer no estuviera metida en la casa Nada de esto hubiera pasado Tú eres el que está ciego Dejándote manipular por esa... ¿Por esa qué? ¿Por esa qué? Ahora resulta que todas las mujeres para ti son iguales ¿No? Unas traidoras Unas manipuladoras Sigue así Protegiendo a cualquier mujer porque tiene las piernas bonitas Vas a terminar como yo Haciendo el papel de imbécil El papel de imbécil lo estás haciendo desde hace mucho Culpando a Miranda por lo que no hizo ¿Qué te pasa, Leonardo? ¿No será que te guste a Miranda? Disculpe ¿Señorita? ¿Estamos de iris? Sí, sí, mire, disculpe Estoy buscando el consultorio de la doctora Eloisa Lombardi Como es la vida de caprichosa, ¿no? Mientras hay tanta mujer por ahí deseando tener un bebé Tú me niegas la oportunidad de ser padre Es que lo dice así Si tan solo me hubiese dado la oportunidad de tener un hijo Mira, yo te lo juro Yo hubiese dejado de comer carne Es más, hasta vegetariano me meto Un hijo Sí Un hijo para sostener esta sociedad conyugal Que no nos lleva a ninguna parte Perucho Si nosotros no sabemos vivir juntos ¿Cómo será viviendo tres o cuatro? Si tú y yo no sabemos para dónde vamos ¿Qué futuro le podemos brindar y ofrecer a una criatura? Pero bueno, Eloisa, yo te amo, mi amor Eloisa, yo te amo, Eloisa Te escuché Por favor Tú sabes que me amas Mírame Eloisa, mírame Yo lo único que quiero Es que tú me digas que me amas Eso es lo único que te pido No, Perucho El amor no es suficiente cuando se pelea por una media tirada O un plato mal puesto La convivencia es de dos, siendo uno Y está comprobado que tú y yo no aprendimos a ser uno No podemos ir juntos Pero tranquilo Que todavía estás a tiempo de conseguir una mujer que pueda complacer tu paternidad frustrada ¿Aló? Sí, Miranda Valladares Sí, sí, claro, por supuesto, que pase Qué raro Miranda, por aquí ¿Qué haces aquí? ¿Acaso intentas asesinar a mi bebé y vienes a rematar al trabajo, desgraciada? No, por favor, cálmate, sí Estamos en una clínica Eres una descarada ¿Cómo te atreves a venir aquí? Después de lo que hiciste Definitivamente este mundo está lleno de sinvergüenzas Presa deberías estar Pero te advierto una cosa Si a mi bebé, siquiera le queda un rajuinito Te saco los ojos ¿Estás escuchando? ¡Píteme las manos de encima, ¿ok? Yo no procuré la caída de su hija Karina Yo sería incapaz de hacerle daño a esa niña Es más Yo traté de acercármela De hacerle compañía Porque esos pobres niños Son los que están pagando Las consecuencias de los errores de su hija ¿Qué vas a ver tú nada, hipócrita? A ti lo único que te interesa Es en mi marido y su dinero Por eso quieres matar a mis hijos Para quedarte con el nazi No, señora No es así Es más, ¿sabe qué? Ya me cansé de las ofensas Mire, usted no tiene ni derecho Ni moral Para estarme insultando A lo mejor Si estuviera cumpliendo Su función de madre Y de esposa No estaría viendo fantasmas Donde no los hay Yo enamorado de Miranda Por favor Con lo que me sucedió con Raiza Es suficiente Para no volver a confiar En ninguna mujer Entonces discúlpate con ella Anda, discúlpate con ella Bastante mal que la trataste Olvídalo No hay vuelta atrás Está votada Así tenga que enfrentarme A mi abuelo Definitivamente Ni siquiera obtuso Se te puede decir Tú te has convertido En un bruto En un troglodita Como quieras Tú también estás fuera De la empresa, Germán Estás votado Y se acabó Vengo de esa gota de rocío Que ha empañado Todos los sentidos Vengo del frío De las... Vengo naciendo Aunque venga algo muerto Y ahora en tu piel Vengo a esconder mis versos Vengo queriendo ganarme tu alma Miranda, pasa Te estaba esperando ¿Qué tienes? ¿Qué te pasó? El señor Leonardo No te ha avisado Leonardo No, no Yo acabo de salir de pabellón ¿De qué me estás hablando? Es Karina